Amiguitos, yo soy Majoya de Choco y el video de hoy vamos a decorar huevos para el día de Pascua. Y los materiales que vamos a ocupar son... Pintura acrílica, pinceles, el cartón y los huevos. Bueno, aquí vamos a poner los huevos para que se sequen. Y ahora comenzamos. Recuerden usar una bata que proteja su ropa, así no se manchará. O bien, pueden utilizar ropa viejita. También debe usar bata, bueno, yo ya la tengo puesta y Choco me va a pasar las pinturas, así que... ¡Comenzamos! Voy a agarrar un huevo. Choco, me pasas las pinturas rosa. Gracias, Choco. Bien, lo voy a abrir, porque está dulcísimo. Y listo, está dulcísimo. Y voy a usar otro pincel para poner aquí el huevo. Y voy a agarrar la tapa, porque aquí es mucho y porque se agarra mucho, ya no se va a ver el vomito. No, pues está mirando. Gracias. Mejor ya sé, mejor lo voy a agarrar de mis manos. Voy a colorir todo el rosa. Voy a cubrir todo. Entonces, ustedes sabían que Choco también tiene muchos nombres. Como, por ejemplo, lo que se llama Chocito, o Chukis, o Chocolate. Pero sí, tiene muchos nombres. ¿Has visto el video de los moños? Vayan a verlo. Ya está. Ahora le vamos a la otra chiquita, para que no se vea. ¡Vaya, me pinche! ¡Vaya, me pinche! ¡Vaya, me es un cero! Me coloco el cartón, porque si me cubro. ¡Toma, no se me acomoda, porque el cartón se está bien, pero no me manche aquí! ¿Y sabían que Pascua es en mi casa, es mi cumpleaños? Este Pascua es en abril, y yo también, y mi cumpleaños también es en abril. Y ya que termine, yo también lo voy a hacer unas líneas, pero hay que esperar que se seque. Mientras voy a agarrar otro huevo, y voy a decir, y voy a platar. Miren, ¿cómo se ve? La verdad, si no se veía antes, porque yo había apretado un carro, y mi mamá de este coño, se estaba deslizantando, y se veía más fuerte. Ahora sí quedó. Y a este le voy a hacer unos puntitos con este, pero hay que esperar a que se seque. Lo que se seca, vamos a ver si este ya se secó. Vamos a dejar un poquito. Vamos, ya se secó. A ver, espérame, déjeme agarrar. Ya está. Ahora estoy llena. Este lo voy a colorear, tal vez, mejor que los chocomidos traigan. Chocos, chocomidos, yo lo metí en el barrio, y yo lo trajo. De nada, marijón. No te trajo. Como el otro gran dote no se podía abrir, entonces teníamos a un chiquito lleno, y como dice, si se puede abrir, entonces no se puede abrir. Y otra vez, no me sé si se hace esto. Así, le puse mucho. Se sanó. No, no voy a abrir sus fieles. No importa. Ahora me gustó más el azúcar y el amarillo. Bueno, Rosa, a mí me gustó más el azul que el rostro, pero yo creo que el amarillo porque no me gustó, no sé, no es calentita. Choco, mi paso se rojo. Con gusto, Marijón. Gracias. Agarré este huevo. Yo voy a agarrar este huevo. Esto se parece más bien rosa. Y esto se va quedando y arrojo. Ahora, Choco, mi paso a hacer verde, por favor. Gracias, Choco. Choco, mi paso a hacer verde, por favor. Gracias, Choco. Yo creo que la roja de laенная. Choco, mi paso a hacer verde. Mala, choco, si, me llego. Te llego. Te llego. Me llego. Te llego. Te llego. Te llego. Te llego. Bueno, amiguitos, así quedado y vamos a esperar que se seque para después decorarlos. Lo voy a hacer con tus rositas. Ahora le voy a hacer estas líneas en rosa. Lo voy a hacer así. Se parece muy bien. Ya que tenemos que hacer con tus rositas, ahora lo vamos a agregar con cofre. Ya tengo lista, muy pachada. Vamos a hacer las líneas. Colocamos tus rositas. Zucre. Cuatro. A la llave… Esto. Hala de los rosas. esto hay que tener más cuidado porque su siguiente es muy chiquito y se anda cayendo todo conmigo luego le hago así que es más fácil ya tengo los huevos llenados ahora los voy a tapar con papel china o puede ser otro en papel pero lo voy a echar pero no, para que se pide pegue al papel rosa así y este se lo voy a pegar a este tamaño que ya está lleno igual así y van haciendo con todos los huevos así quedan todos los huevos y ya está listo para el día de pascua la pueden poner en una canasta como esta o en una en forma de conejito y así están todos los huevos bueno amiguitos espero que les haya gustado no olviden darle like, comentar, suscribirte un saludo